¿Se puede saber a qué altura van las investigaciones del manejo del presupuesto de las elecciones en el exterior? Sí, la Junta Central Electoral creó una comisión integrada, por si entienden o no diría la palabra, en nuestra condición de coordinador de la Comisión del Voto en el Exterior, junto a los magistrados Vallejo Santelice y Chamisa, que nos acompañan. Y en República Dominicana ya hemos hecho un informe preliminar de la situación, con la documentación y la investigación que desde la Junta Central Electoral hemos hecho. ¿Hay algunos avances, indicios? Sí, este levantamiento en República Dominicana hizo que la investigación se extendiera a una misión que iniciamos hoy en Nueva York. Pasaremos mañana a New Jersey, posteriormente en la mañana, en la tarde de mañana a sábado estaremos en Filadelfia, y el domingo estaremos en Washington. El objeto es que las diferentes Ocles y Opres, tener una conversación siempre en el objeto de la investigación, que es el manejo de los recursos, el manejo también de algunos documentos electorales y valijas, así como votos nulos en estas Ocles. Oportunamente, cuando regresemos a República Dominicana, haremos el levantamiento, el Pleno Estreo se reunirá y informará al país y a todos ustedes, como comunidad dominicana en el exterior, la conclusión es que... Veo que hay varios sectores pidiendo que se incluya una investigación en cuanto al manejo de los votos nulos. Sí, sí, eso está incluido. Y observado con relación a la tercera diputación. Bueno, nosotros no estamos particularizando, estamos haciendo una investigación del proceso, de la integridad electoral del proceso. Entonces, a esos fines, cuando nos reunamos con las diferentes Ocles y sus funcionarios, entonces haremos los levantamientos, más el informe preliminar que ya tenemos en República Dominicana. Pero ese caso específico, ¿será incluido ahí en esa... Bueno, eso, si sale a relucir en la investigación, bueno, pues claro que lo trataremos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros es un alto honor recibir una comisión tan representativa de tres jueces, de los cinco que tiene ese alto tribunal, que es el soporte de la democracia de la República Dominicana. No podemos más que sentirnos muy complacidos de la distinción que nos han conferido de iniciar por aquí el recorrido de ellos. Gracias. Yo quiero darle las gracias, honorable consul, honorable magistrado. Yo soy Mario Polanco. Trabajamos para Canal América y otros programas más. Pero yo aquí más estoy porque la verdad solo es una. Y aquí hubo muchas irregularidades, hay videos, fotos, y muchísimos testigos, documentos, actas. Y yo solamente quiero venir a entregar a usted, como están en investigaciones, todo lo pertinente a la electoral, que si lo financiaron parece ser un desastre, el problema electoral aquí todavía fue más desastre. Ahí está mi número de teléfono, estoy a su orden. Tengo muchos testigos, más de 30 mil personas. Y así que estamos a su orden. Y gracias por buscar la verdad. Muy amable. Gracias. 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 Gracias, hermano. Gracias.